El Frente Amplio, como todos sabrán, en este periodo, el primer año no acompañamos la presidencia del Partido Nacional, luego revimos nuestra posición en el segundo año, y segundo y tercer año hemos acompañado. En ese segundo periodo legislativo tuvimos grave diferencia, igual, resolvimos acompañarlo a usted, señor Presidente, y hemos entendido que no hemos quedado de todo conformes, pero no es una cuestión personal, ni tampoco nuestra votación es negativa en este momento con respecto al propuesto por el Partido Nacional, si no podemos proponer nombres nuestros, tampoco es una cuestión personal. En lo que, a mi respecto y a la bancada, queremos también reconocer en usted, señor Presidente, que tenemos un balance positivo en su gestión, ha habido chiparroteo, como usted nos llamó, en la nota que nos alcanzó a todo lo que dile, pero, en definitiva, hemos tenido un año que se ha dialogado mucho, que se han sacado cosas importantes, que hemos participado para sacar esas cosas importantes, que se ha legislado y se ha valorado la tarea del Edil, pero, en definitiva, en política, a veces no nos ha conformado del todo alguna de las cuestiones que llama de una vela más presado, y no es el momento para decirla. Entonces hemos definido que votar para presidente a la compañera Edila, Amanda de la Ventura, es la propuesta que hacemos como Frente Amplio para la Presidencia. Yo mantengo Manolo, Agosta, que todos lo conocen, y que tiene una real trayectoria en la Junta Departamental. Por otro lado, estuvimos en la Vicepresidencia hace dos periodos, y lamentablemente no suceso, hicieron que tuviéramos que renunciar, y por eso fue que luego no aceptamos, no nos parecía que después de haber renunciado por los hechos pasados, tuviéramos que volver a aceptar la presidencia. En el compañero Javier, hace muchos años que Edil, lo consideramos un buen compañero y va a ser un buen acompañante en esta mesa, como lo mismo lo va a hacer este negocio. Así que nosotros vamos a proponer al compañero Manolo, que todos lo conocen. Gracias, señor presidente.